La portavoz regionalista en el área de Bienestar Social, Juncal Herreros, ha anunciado que su grupo ha propuesto en comisión al equipo de gobierno del Partido Popular y a los demás grupos de la corporación la redacción de una convocatoria de ayudas para la adquisición de libros de texto y material escolar para, como mínimo, alumnos empadronados en el municipio, escolarizados en educación primaria, secundaria obligatoria, bachillerato y ciclos de grado medio. Asimismo, ha dicho que se ha planteado la necesidad de redactar una convocatoria de becas para comedor escolar dirigida tanto a alumnos de centros públicos como concertados. Respecto a la conveniencia de estas ayudas, Herreros ha explicado que durante el pasado curso escolar se detectó en los comedores escolares una menor asistencia. Eso, unido a las alarmantes cifras de desempleo en la ciudad, hace necesario, ha afirmado la concejal regionalista, la implicación del ayuntamiento para garantizar la alimentación de los niños en el municipio. Además, ha recordado que en la actualidad las becas de la Consejería de Educación sólo benefician a escolares de centros públicos, de ahí que se estima necesario unas ayudas a comedor dirigidas también a alumnos de centros concertados cuyas familias pueden estar pasando por dificultades. En cuanto a la redacción de una convocatoria de ayudas más amplia para la adquisición de libros de texto y material escolar, Herreros ha señalado que la actualidad del Ayuntamiento de Torlavega sólo dispone de una convocatoria de ayudas para la compra de libros de texto y material escolar dirigida a niños y niñas de entre 2 y 5 años, excluyendo al resto de la población escolar que cursa estudios en otros niveles. En su opinión, la convocatoria presentada por el equipo de gobierno a bombo y platillo es absolutamente insuficiente y es necesario que el Ayuntamiento apruebe una convocatoria que atienda a toda la población escolar, tal y como se hace en otros municipios de la comarca, donde se conceden ayudas en todos los niveles educativos.